Está acá una persona a quien quiero mucho, a quien admiro mucho, que cuando yo estoy con él me siento como cuando estaba con mi mamá, porque le pregunto, ¿y cómo? ¿y cómo es? ¿y por qué? Porque él sabe todas las cosas que yo ni siquiera puedo imaginarme. Ese científico, tú ya has sido director del IPEN, ¿no? Presidente. Presidente, presidente. Modesto Montoya, científico, científico no... Director suena mejor, pero bueno. Sí, suena mejor. Si fuera presidente, se hace una reputación. Eso es demasiado autoritario, ¿no? ¿Y ahora en qué estás trabajando? Estoy ahí en el mismo IPEN, soy nuclear desde mucho tiempo, pero no soy presidente, soy director de transferencia tecnológica, y la presidenta es una ex-alumna mía. ¡Qué honor, qué honor! Como que antes yo le decía cosas, ahora él... ¿Y te tiene un puertito? Sí, pues. ¡Qué bueno! Vamos a hablar sobre los científicos, la vocación científica, si le gustaría a usted ser científico. ¿Cuánto gana un científico en el Perú? Eso, bueno, es para llorar. Algunos ríen, otros lloran. Sí, es mejor reírse, ¿no? ¿Y qué científicos peruanos destacados hay en el extranjero? Dicen que hay más de lo que uno piensa, muchísimo más de lo que uno piensa. Y bien alto, bien alto. Bueno, esto, mira, dentro de un minuto tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Así que yo te voy a hacer una pregunta, es decir, en la materia que a ti te ocupa, ¿ha habido muchos cambios en los últimos años? Ah, claro. ¿Cosas sorprendentes, sí? ¿La partícula de Dios? La partícula de Dios. Esa partícula que fue descubierta hace un año en el CERN, en Suiza, que ha costado para producirla, algo así como 15.000 millones de dólares, pero que no sirve para nada, sino para comprender el universo. ¡Qué fantástico! Sirve para todo, ¿no? Eso que hay en Suiza, que es subterráneo. Es 27 kilómetros de túnel, 27 kilómetros de una circunferencia, 27 kilómetros que hacen circular las partículas a gran velocidad cercana a la luz, y luego las hacen chocar frontalmente, y al chocar frontalmente la energía se concentra y salen innumerables partículas, una de las cuales es la que se busca. ¡Qué fantástico! ¿Te sorprendió el descubrimiento? No, no, porque ya estaba prevista desde los 60, ¿no? Yo estudié ese tipo de cosas. Entonces, en los años 75 ya la previsión estaba, y los cálculos estaban correctos, solamente que había un problema tecnológico. ¿Qué significa? Que había que construir la máquina. Y esa máquina la construyeron los suizos. No, es una construcción mundial, donde esté Europa, Estados Unidos, Japón, todo el mundo está allí. Hasta Argentina, ¿sabes? Oye, para un momentito, un momentito. Había un momento que decían que podía producirse una explosión, a la explosión se produce. Lo que pasa es que es una explosión que sucede en un espacio de un radio de 10 a la menos 17 metros. O sea, un metro dividido entre un uno con 17 ceros. Es una explosión subatómica. ¿Cómo se llama? No nos hace nada. Ah, bueno. Vamos a volver con Moisés Montoya. Ustedes pueden participar, si les gusta la ciencia, si les interesa, les gustaría ser científico, ¿no? No, no. Y bueno, si tienen idea cuánto va un científico en el Perú, eso me parece muy interesante. Un científico, uno es un científico como que da ganas de sacarse el sombrero. Yo me saco. Entonces me estaba diciendo, ¿por qué usa sombrero? Uso sombrero desde niño, porque fui pastor de ovejas. No hay pastor de ovejas que no tenga sombreros. Qué lindo para un libro de pastor de ovejas a científico nuclear. Hay muchos, ¿no? Sí. Porque los pasos de ovejas, cuando están solitarios en el campo, lo único que les queda es pensar y ver qué cosas hay alrededor. Es decir, investigar. Qué fantástico. Volvemos en un instante con Modesta Montoya, científico nuclear. Es un parcero tenerlo con nosotros. Puede llamar al 212-5353 y desde Provincia del 0800-24802. Volvemos.